relevantes en esto de la revolución mexicana, una revolución que para los liberales de Flores Magón comenzó en 1905 con la creación del Partido Liberal Mexicano, de 1906 al siguiente año, con la creación del programa del Partido Liberal Mexicano acerca de la revolución y el activismo de los Flores Magón, de los magonistas, no únicamente en Baja California, sino curioso, algo que no estaba yo enterado a fondo, toda la labor de los Flores Magón y los liberales con los chicanos y con los norteamericanos convencidos de la ideología, de las ideas todas, de los liberales, concretamente de los Flores Magón. Entonces yo hice cuentas, nació en el 73, en 1873 Ricardo, en 1892 comienza su labor en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz, tenía 19 años, 1892, 1904, acosado por la autoridad aquí en México, huye con su hermano a Estados Unidos y regresa muerto, el hombre lo inyecta a la revolución mexicana, la que debió haber sido la obrera campesina y no la pequeña burguesa de un hombre que lo atacó en todos sentidos, un tal Madero. Entonces, todo el sur, sobre todo suroeste de Estados Unidos, fue terreno propicio para una adoctrinación de los Flores Magón. Entonces, voy a ver con ustedes algo de sus ideas y de sus hechos y empiezo por decir cómo hay una actitud de los luchadores sociales en donde exaltan como mártires, mártires que tienen justificación porque tienen una mística, creen en Dios y creen en Jesús y creen en su sacrificio y mueren justos, una mística feroz, inquebrantable. Pero, luchadores sociales, hay algunos que mueren en la tortura. Hay un alemán y polaco, no sé, no sé su nacionalidad de esa edad. Este hombre escribe exaltando, gustoso, jubiloso, las torturas de que fue objeto por parte de los alemanes sería, no de los rusos ya, de los rusos. Entonces, exalta, jubiloso, esa serie de torturas, murió en una de estas sesiones, pero cayó mal en la opinión internacional ese gusto, algo como masoquista, digamos, que lo hizo exaltar en demasía todos sus sufrimientos y eso no es muy agradable. Aún en lo totalmente, de lo común y corriente, una persona, este es un ejemplo, una persona que va en un automóvil con toda la familia, con una serie de amigas, queda, se sienta a propósito donde falta un vidrio en el coche, llueve y ella, gustosa, recibe todo el sufrimiento que le evita a las demás personas y molesta, molesta, molesta porque es la actitud mártida y lo hace quedar a uno malo. Aquí veo, he leído esta nueva obra que se llama Las ideas políticas de Ricardo Flores Mago, no son puras ideas, sino que lo hubieran hecho a un lado, porque los aburriría el solo saber qué pensaba, cuál era la serie de ideas que lo movían. No, también están sus hechos, mucho, muy importantes y sobre todo el que este hombre incluyera tanto, pero tanto entre los chicanos, incluyendo al autor Juan Gómez, que es un chicano. Entonces, ellos se acercaron a uno que les daba una adoctrinación adecuada porque eran oprimidos y lo siguen siendo por estos blancos racistas y había muchos, muchos norteamericanos que también estaban afiliados al Partido Liberal Mexicano. Entonces, esta 20, no, 18, 18 años de estancia de Flores Mago en Estados Unidos proyectaba totalmente su labor en México, pero desde allá tenía más radio de acción y anduvo en muchas, en muchas cárceles de San Luis de Los Ángeles, de Kansas, de muchos lugares. Entonces, tuvo infiltrados, y eso fue la muerte, infiltrados mexicanos y norteamericanos. Entonces, con mucha facilidad estaba preso. Aquí tengo cartas expresivas. Y, a diferencia de ese torturado de los rusos, que exaltaba justosamente sus torturas, sus sufrimientos, aquí se queja, se duele, tiene fracasos, muchos fracasos. Llega a ser tan grande el Partido Liberal Mexicano que, cuando nace en el 1905, se anuncia con un tiraje, ah, perdón, perdón, cuando, un tiraje en, renova, en regeneración de 250.000 ejemplares, que es monstruoso para ese tiempo y para, y para los mangonistas. Y con un tiraje de, de sobres, de un millón, que se repartió en Europa, en Estados Unidos, en parte de Sudamérica y, por supuesto, de aquí de México. Empezó mucho, muy alto el Partido Liberal Mexicano y, en determinado momento, se apagó, lo apagaron. La gente, los culturales en la cárcel y los agentes de México y de Estados Unidos, hicieron, haciendo ralea con todos y todos en la cárcel. Hay algunas, algunas cartas de un recluso, por ejemplo, de Ricardo, a otro recluso en alguna otra estancia carcelaria. Y una serie de sufrimientos y de fracasos junto a los grandes logros que, entonces, me parece admirable el hombre. Muchas veces se queja, por ejemplo, a ver si tengo la mano, porque no iba a leer esto por ahora. Por ejemplo, las quejas manifiesto a todos los trabajadores. Ya les digo cómo yo estoy en contra de hablar de lo macro, todos los trabajadores del mundo. Otra cosa que me parece de lo mejor, de los flores mamón, todo en lo que tiene presente a la mujer. Siempre viendo que la mujer disfrute de sus derechos y tiene a muchas mujeres trabajando, recolectando, recolectando dinero o con propaganda. Algunas mujeres, que me recuerdan a mujeres de aquí, de la revolución, de la cristera, que van todas gorditas, embarazaditas, de armas para los cristeros. Allá también con cultos de propaganda para las distintas partes de la Unión Americana, sobre todo el sur, suroeste. Bueno, miren esto, el principio del libro, hablando de la ideología. Acuérdense que ideología, nacionalismo, son peligrosos. Fue muy dado al nacionalismo al principio. Flores Magón, y afortunadamente a tiempo, hizo a un lado su tendencia al nacionalismo populista, y tomó lo que siempre fue su gran ideal, la anarquía. Entonces, el puro principio, hablando de lo que fue Flores Magón, Partido Liberal Mexicano. Bueno, esto, Flores Magón y los integrantes del Partido Liberal Mexicano, que con tanta frecuencia son sumariamente catalogados como pensadores ilusos y poco prácticos, fueron un reflejo de su tiempo, y como ideólogos y organizadores, ciertamente dieron una contribución muy relevante al clima intelectual y a los procesos políticos del pueblo chicano y mexicano. Como les digo, pone mucho relieve este, que también es un chicano, en la labor en emérita de los Flores Magón, de los magonistas en general, a las luchas chicanas, las promovieron, o las reforzaron. Por medio de la propaganda del Partido Liberal Mexicano, los chicanos adquirieron una ideología revolucionaria moderna, y conocieron una crítica radical del liberalismo. Con todo, Flores Magón no fue un teórico original, sino un ideólogo, un polemista empeñado en actuar y ser organizador, paradójicamente contribuyó a formar el nacionalismo populista y a otorgarle su trascendencia. Aquí mismo va a decir cómo afortunadamente abandonó esta tendencia. Flores Magón es un personaje importante en el desarrollo del nacionalismo, en su momento fue muy positivo. Por diversas razones, tuvo una fuerte influencia en la radicalización política del pueblo mexicano durante los años de 1900 a 1911. Caramba, si se hubiera logrado esa revolución benéfica para el obrero, benéfica para el campesino, está como decir si se hubiera logrado los ideales, los postulados, y de la convención de Aguascalientes en el 14, ya un tiempo después, pero se impuso Carranza. Y su contribución al proceso nacionalista tuvo la forma de ideas políticas y de actividades organizativas. Ese, aquí, comillas, ese amor sacrosanto de la patria, es y ha sido el móvil de todos nuestros hábitos. Esto sería demagogia y sería simplemente retórica, pero se abaló con sus hechos. Hacía hincapié en que la soberanía reside en el pueblo. Aquí van ustedes a darse cuenta de un error y a ver quién lo descubre. Hacía hincapié en que la soberanía reside en el pueblo y en que no hay nada por encima de éste. En los años anteriores al 1908 afirmaba que el gobierno, o sea, el Estado, debe ser el reflejo de la voluntad popular o, en caso contrario, es ilegítimo. No se dieron cuenta de un detallito. El gobierno no es el Estado. Exacto. El gobierno es uno, el Estado es todo. Eso era. Porque yo aquí lo subrayé. Su nacionalismo llegó a significar el llamamiento a la revolución. Manuel González Ramírez, con razón, ha llamado a Flores Magón el ideólogo del nacionalismo mexicano y Gonzalo Aguirre Beltrán ha definido como signo de su gran importancia histórica. Con Marx, Bachine, Massini y otros rebeldes, Flores Magón pasó a formar parte de ese grupo singular de precursores de las grandes revoluciones de nuestra época. Pues como les digo, lástima de la de Madero. Aquí está el salario mínimo y aquí cuando era el TLC, ahorita está cojeando, porque ya es un acuerdo dual entre Trump y México, entre Trump y México. A ver qué dice en el futuro cercano Canadá y a ver si se vuelve de nuevo a cuenta tratado trilateral. Pero mientras tanto, esta es precursor de las grandes revoluciones de nuestra época. La de Madero, ahí está. Dieciséis dólares la hora exige Trump a las armadoras mexicanas. Dieciséis dólares la hora de trabajo para los obreros. Facilito, facilito, facilito. Bueno, esa es la revolución de Madero. La de los Flores Magón hubiera sido grande. El PLM, voy a decir, es desliberal. El PLM fue un factor positivo en el movimiento nacionalista de 1900 a 1911, pero lo abandonó ideológica y políticamente después, lo que contribuyó a la disminución de su influencia. Sin embargo, esa ruptura colocó a sus miembros entre los primeros que superaron el nacionalismo. Flores Magón, al abrazar el anarquismo, amplió su interés en hacer algo por México y por lo mexicano. Y aquí está lo que digo a ustedes que prácticamente no es conocido. Flores Magón, los Flores Magón poco conocidos, cuando tienen más valor que tantos. Miren, un día de estos voy a proponer que en la Universidad Luis Donaldo Colosio, se hable de los Flores Magón. O en un auditorio de Luis Donaldo Colosio, se hable de los Flores Magón. O en una explanada de Luis Donaldo Colosio. Ay, me da asco decir ese nombre. Bueno, aquí está lo importante, cómo influyeron los Flores Magón en los chicanos. Flores Magón vivió 18 años en Estados Unidos. Durante una fase particular de la historia de ese país, esta larga estancia tuvo un efecto decisivo muy relevante, tanto ideológica como políticamente, en el desarrollo de su personalidad. De la misma manera como a él lo afectaba la realidad circundante, también él y el Partido Liberal Mexicano influyeron grandemente sobre el pueblo chicano. El PLM hizo propaganda, adquirió miembros y formó organizaciones entre los chicanos. y también actuó desde el interior del grupo chicano. Su actividad se desarrolló en todos los estados sud-occidentales del país, desde Texas hasta California. El programa del PLM contenía tres puntos muy atractivos para muchos inmigrantes mexicanos y nativos chicanos, que eran presas del descontento económico, de la frustración política y de la enajenación ideológica de aquella época. Rechazaba el orden reinante, ofreciendo la esperanza y la posibilidad de un mundo mejor y distinto. En segundo lugar, proporcionaba un conjunto coherente de creencias y valores laicos que negaban la legitimidad del orden existente y que justificaban moralmente su derrocamiento. En tercer lugar, el PLM tenía un concepto relativamente claro de los medios necesarios para alcanzar ese fin. La propaganda más la organización. Esta es la clave. Más que la propaganda para nosotros es la organización. La propaganda más la organización que culminaría en la violencia abierta contra el Estado y proponía, aunque con bastante vague dado, una forma de administrar el nuevo orden con una cooperación fraternal y comunitaria para los pueblos de Nuevo México y del sur de Texas, la violencia armada abierta no era nada nuevo, ni mucho menos una posibilidad revelada por los intelectuales elitistas. Y para ellos, la autonomía local, las instituciones y el autogobierno para proponer el orden, el trabajo, la educación, etc., basada en la colaboración y en sanciones morales, no hacía surgir el espectro del caos como para el burocrata urbano de clase media. Esto, alguna vez se impuso en nuestro país estos planes, estos logros. ¿Se acuerdan en qué tiempo y en México se impuso esto de autonomía local, instituciones, autogobierno, promover el orden, el trabajo, la educación, etc., y que no entraran allí policías, ejército, nada, autogobierno, ¿se acuerdan del nombre? ¿De arquitectura o de la universidad? No, no ahora, ahora. ¿De Michoacán? Sí, sí, pero de Michoacán. Eso no sé. En Cherán están practicando esto, practicándolo, pero perfectamente, autogobierno, organización, y no llevan meses, ya llevan años, y perfectamente administrado todo, organizado todo, y ya no hay rapamontes, ya no hay talamontes, ya no hay leo, ya no hay corrupción, tampoco hay esa asquerosidad que acaba de concurrir esta semana de quemar vivos a unos pobres infelices con aquello de que es la justicia por propia mano, y que luego se descubra que no eran robachicos como por lo que los quemaron vivos. Eso de justicia por propia mano, ¿qué justicia va a ser eso? ¿Qué justicia? Algunos dicen, bueno, pues ahí está la muestra en Lope con, ¿cómo se llama? Fuente Ovejuna, pero no, Fuente Ovejuna se fue contra un funcionario del gobierno, bueno, del rey, un funcionario del gobierno sobrón que se fue sobre una joven y encarceló al novio, en fin, contra un inspector, cobrador de impuestos, del rey, no entre nosotros, no entre los propios esparioles de Fuente Ovejuna. Entonces, justicia por propia mano, ¿qué está ocurriendo en la justicia mexicana? La justicia de la PGR, de la de la Suprema Corte de Justicia, todo esto queda impune lo que ocurrió, quemar a dos personas, uno de cincuenta y tantos años, otro de veintitán, dignos, y ahora intentaron, por segunda vez, nada más que los salvaron. ¿Qué está ocurriendo aquí? Cherán nos está mostrando, aunque no es el de la cosa de células autogestionarias que nosotros queremos, pero nos está demostrando que todo esto de las tesis de los flores vagón, de los vagónistas del liberal mexicano, se aplican y son posibles. Hay un Cherán, puede haber varios, puede haber muchos, el autogobierno del sureste mexicano, los indígenas que arroparon al ZLN, que debemos haber sido por eso, por ellos, pues, ¿qué hubiera sido del ZLN? Pero están impustados en las formas de gobierno de los indígenas, todo esto nos está mostrando cuál es el camino, no, nosotros nos vamos por esto que dijo algún filósofo, y cualquiera lo puede decir, el cambio en México nunca va a venir por medio del voto. Algunos dicen, el cambio legal, sí, pues, el cambio legal, porque la revolución no es legal, entre comillas, pero el cambio, pues, la primera vez que votamos fue con Guadalupe Victoria, en 1824, de con Guadalupe Victoria, vamos a dar un grito hasta Pascual Ortiz Rubio, que no iba a ser él, sino Alon Sánchez, pero en fin, Pascual Ortiz Rubio, y de allí, imaginen ustedes, Miguel Alemán, con su forma de latrocinio legal, entre comillas, hasta el día de hoy, que hay el cambio que iba a haber con Fox, alternancia, nada más, no cambio, pero, pero ahí está la frase, el cambio nunca va a venir por medio del voto, una democracia que es representativa, una democracia en la que las minorías estamos absolutamente en desventaja, porque el PRI se mantuvo tanto tiempo a base del voto cautivo, del voto de los más ignorantes, de los más pobres, de los que recibían despensas familiares, voto corporativo, voto duro, directo, corporativo, un voto que, cómo va a tener el mismo valor que el de Lorenzo Meyer, por ejemplo, ahora un desempleado, Lorenzo Meyer, las minorías en esas democracias que están desprotegidas, por más que se proyecta, no se contempla, se proyecta que sea igualitaria la situación de la mayoría y la minoría, pero entonces ahí está Cherán, cuando veo que lo propusieron en 1956, con el programa de los liberales, esto mismo que ya está ocurriendo en Michoacán, existían realidades antes practicadas y luego destruidas por fuerzas extremas, puede especularse si los objetivos del PLM fueron interpretados de manera diferente por los chicanos y por los mexicanos, pero en cualquier caso, hubo corrientes cruzadas dentro del partido, si se sopesan cuáles fueron más sustanciosas, más prácticas entre la corriente mexicana o mexicana, eso muestra que sí fue toda una realidad en la labor de los magonistas con los chicanos. El PLM no poseía ninguna receta en mi visión para la lucha, si esta era larga. Para su actividad política, los miembros tenían dos recursos, ocultarse o armarse. En consecuencia, tanto en México como en Estados Unidos, las autoridades políticas del Estado se movilizaron efectiva y libremente contra ellos. El PLM no fue un partido revolucionario plenamente desarrollado, ni la unión revolucionaria que aspiraba a llegar a ser era su fase superior, tampoco tenía un número masivo de miembros permanentes, ni un programa táctico bien integrado. A pesar de ello, el PLM contribuyó a promover la lucha del sindicalismo chicano, rural e industrial, pero el PLM sí tenía una ideología verdaderamente revolucionaria que le permitió ser una protoorganización de organizadores revolucionarios. Eso es significativo que el PLM haya tenido una noción de la lucha de clases más clara de lo que sería común en las generaciones siguientes, aunque tal vez un mayor error consistió en no haberse apoderado de los organismos base, organismos base, sindicales y comunitarios. Miren ustedes, en el 1905 crearon y dieron a conocer el programa en donde digo a ustedes que fue un 250.000 ejemplares de regeneración que se distribuyeron por medio mundo, pero además el programa era algo que marcó la ruta para la revolución de Madero. Lo mejor de la revolución de Madero está en estos 52 puntos del magonismo. voy a decirles unos cuantos puntos. El programa consta de 52 puntos divididos en siete secciones más una de puntos generales y una cláusula especial. Empieza, luego lo vamos a estudiar a fondo. Ahora miren, el número uno, reformas constitucionales. Proponía reducción del periodo presidencial a sólo cuatro años. Proponía supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la Guardia Nacional. Los que presten sus servicios en el ejército permanente lo harán libre y voluntariamente. Se revisará la ordenanza militar para suprimir de ella lo que se considere opresivo y humillante para la dignidad del hombre y se mejorarán los haberes de los que sirven en la militancia, en la milicia nacional. que tiene mucho de utópico, pero a base de utopía, desde la de Moro. Todo esto se recoge en la Carta Magna de las Naciones. No todo, no lo utópico de la utopía, sino mucho de lo práctico, sobre todo en derechos humanos. Entonces, agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes, los funcionarios públicos que roben. Eso no se puede aplicar en México, aquí no hay esa clase de delincuentes. Vieron el día de hoy la noticia de los zapatos de la hija de la señora actriz, actriz, ¿cómo se llama Verón? No, no, no. Angélica. Angélica. La hija que mandó traer del extranjero a un tipo que le manchara la piel como si fueran esos horroros, horrorosos, delincuentes, como si fueran delincuentes y la retrata, no se deja retratar con esas babuchas, con esas sandalias de andar en casa, de andar por casa, que dicen sandalias de dos mil setecientos dólares. Y yo traigo unas sandalias, nada más que están mejor, porque bien aireadas, ya rotas de todas partes, ya, ya de sandalias no tienen más que la suela y un trocito. Ay, ¿qué tonterías estoy diciendo? Bueno, esto, después de que todavía ponen en evidencia al presidente y se ponen en evidencia tratando de disculparse y ver dos mil setecientos dólares unas panoruflas de la señorita, señorita Castro, ¿cómo se llama? ¿Sabe cómo? Castro, hija de Argelio. Sofía Castro. Sofía, y en la desmesura, la desmesura, aquí ya se preveía estas porquerías y se castigaban desgraciadamente solo en buenas intenciones. A propósito de lo que está diciendo Peña, el presidente, leí una frase de alguien el día de hoy que me parece buena, que es las explicaciones no generan confianza, las excusas, yo digo las excusas tampoco, ahí tienen a Francisco pidiendo perdón, ¿qué es eso? Uno mata a alguien y pide perdón, ya, Francisco pidiendo perdón, ah, pero además prometiendo que va a rezar por las vidas, ¿qué es eso? De veras que hemos llegado a una irracionalidad, bueno, pues, pedir perdón, entonces, este hombre está diciendo que su error, fíjense ustedes la diferencia entre un himen y un error, su error fue que mi esposo, dice mi esposa, diera unas explicaciones que a mí correspondían, ese fue mi error, total, que Televisa aguanta cuando vómitos le arrojen ahí, entonces, mejoramiento y fomento de la educación, multiplicación de escuelas primarias en tal escala que queden ventajosamente suplidas, suplidos los establecimientos de instrucción que se clausuren por pertenecer al clero, ustedes saben que los flores magón siempre pregonaron que los máximos enemigos de los mexicanos eran el clero, los militares y el gobierno, el gobierno, el clero y los militares. Entonces, se supone que todos los colegios pertenecientes al clero iban a ser suprimidos y entonces se hacían las escuelas laicas. Cumpliendo los establecimientos de instrucción que se clausuren por pertenecer al clero, declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de 14 años, quedando al gobierno el deber de impartir protección en la forma que les sea posible a los niños pobres que por su miseria pudieran perder los beneficios de la enseñanza. Qué hermoso catálogo de buenas intenciones. intenciones. Los templos, a ver, no, extranjeros, esto es chistoso, prescribir que los extranjeros por el solo hecho de adquirir bienes raíces pierdan su nacionalidad primitiva y se hagan ciudadanos mexicanos. Pues ahorita estaríamos empatados los gringos que tienen aquí bienes raíces. Menos en Baja California, allá por los cabos, allá no hay gringos que no están viviendo al prescribir. Luego, los templos se consideran como negocios mercantiles. No es cierto. el templo que en todo el mundo recoge mayores ganancias que van a los vaticanos en la Basílica de Guadalajara, en todo el mundo. Y es la primera o la segunda en visitas después o junto al templo de la Virgen de Fátima de Lourdes. Entonces, por eso se pelearon en la Basílica, lucharon a Schulenburg porque estaba ya muy enriquecido y querían parte en el dinero de los demás. Schulenburg tenía residencias aquí en Buenavaca, coches de colección y aprovecharon que digo que bueno, que nunca había existido Juan Diego, pues con eso lo echaron fuera y se posesionó no solamente los avares, sino detrás de ellos el arzobispo cardenal se posesionó de la Basílica y esa fue la causa principal de que lo removieran, de que aceptaran la remoción por cuestión de edad que rápidamente Francisco aceptara la denuncia de Norberto Rivera, se había posesionado aprovechado se había tomado para sí la Basílica y eso era un botín inaceptable para el Vaticano lo hicieron a un lado y ahora está a guiar retes entonces esto que dijeron los magonistas en el 1905 6 perdón 1906 es una realidad los templos se consideran como negocios mercantiles quedando por tanto obligados a llevar contabilidad y pagar las contribuciones correspondientes aquí veo a Richelieu y algunos más viéndose por lo bajito alguien se acuerda qué maravilla de Epitafio le crearon a Richelieu el Cardenal no saben nadie conoce el Epitafio fíjense qué maravilla en vida hizo cosas buenas y cosas malas las cosas buenas las hizo malas las hizo muy bien y enseñaron más qué manera de retratar a un intrigante uno de los mayores intrigantes que en el mundo han sido las cosas buenas las hizo malas pero las cosas malas las hizo bien que estupendo el Epitafio que no en cada realizaron colocaron en su tumba entonces los templos se consideran negocios mercantiles quedando en tanto obligados y pagar las contribuciones correspondientes capital y trabajo establecer un máximo y miren cuando lo dijo lo dijeron en el 2006 en el 1906 establecer un máximo de 8 horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción siguiente esto si ya no tiene validez porque fue en su momento en la proporción siguiente de un peso para la generalidad del país en que el promedio de los salarios es inferior al citado y de más de un peso para aquellas regiones de la vida en que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador aquí hemos visto el plusproducto aquí hemos visto que ahora mismo están diciendo los oligarcas están diciendo los industriales como el salario mínimo es la base de toda la economía del país está hablando de la economía moral y habla de la falacia que significa que sean los salarios los que tienen que estar siempre sacrificados para que no haya inflación para que no haya pobreza algo monstruoso que nosotros vemos con una naturalidad y que contemplamos impávidos no pasa nada el salario mínimo no es el que debe soportar la economía del país porque un poco más de salario y ya había inflación y ya había más pobreza y lo que dijeron hace dos tres años propusieron los industriales quieren más salario si hagan mayor productividad pero ustedes mismos hagan su salario mínimo y además al hacer más salario algo provocar más salario mínimo provocan más riqueza en el industrial porque vemos el producto así de sencillo curiosamente parece algo muy complejo y yo como les digo que estuve de corrector de galeras no de estilo de galeras en el fondo de cultura económica pues tuve que leer imagínense los grandes Schumpeter que es de los nuevos y Smith que es de los antiguos tuve que leerlos para que no llegara faltas de ortografía faltas de redacción y me daba cuenta de lo que era esa economía desde la revolución industrial esa economía que después yo la aplicaba a la nuestra de todos los días entonces más de un peso para las regiones en el que la vida es más clara y en las que este salario no basta para salvar de la miseria al trabajador mañana voy a hablar como contexto del programa en 123 los salarios serán suficientes para ir de vacaciones aquí hay algo también algo que es de no más fuerza 20 días de salario pagado para el trabajador a ver si es cierto que lo leía aquí prohibir a los patronos bajo severas penas que paguen al trabajador de cualquier otro modo que no sea con dinero objetivo esto en su tiempo fue un un riesgo ahora ya no prohibir y castigar que se impongan multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su jornal o se retarde el pago de la raya por más de una semana o se niegue al se niegue al que se separe del trabajo por pago perdón o se niegue malo prohibido que se niegue al que se separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene ganado me quitaron mi espacio en el periódico y deben dos meses deben estar muy pobres fíjense no únicamente no dan una compensación no únicamente no dan un 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 finiquito finiquito bonificación si no solamente no dan lo correspondiente a veintitantos años sino que lo separan a uno debiendo dos meses y mi coordinadora la madre de mi hija dijo ¿y cuándo nos lo van a pagar? eso sí quién sabe imagínense cómo lo echan a uno a la calle yo hoy pensaba comer tres meses al día yo quiero comer cuatro aunque sean viles galletas ¿qué le puede preocupar a alguien con toda la vida por delante? ah pues beber pero pero también es por el niño beber entonces bueno todo se le retarde el pago de la raya por más de una semana o se niegue al descuento de su jornal todo esto ya es impractical impractico como dice suprimir las tiendas de raya tierras los dueños de tierras están obligados a ser productivas todas las tierras que posean cualquier extensión de terreno que el poseedor deje improductiva la recobrará el Estado impuestos allí continúa pero digo a ustedes como se se proyectó aquí voy a decir la palabra más claramente se contempló se previó la todos los problemas actuales problemas que son absolutas de absoluta actualidad esto de esto mucho lo tomó Madero para su revolución pequeña burguesa pero sin tocar Madero a los industriales que después tampoco los tocó Porfirio Díaz miren ahora no no es que no toque el Estado a los industriales los industriales ya no tocan el Estado los industriales desde la revolución industrial precisamente ellos imponen las condiciones ahí está esto lo platicamos antes hace unos meses ahí está el salario mínimo se juntan la paramaya representantes de los sindicatos que no lo son o sea de los obreros y del gobierno y de los industriales quien impone las condiciones entonces todo esto fue un avance luego les digo más de estas de estos estas reglas misionarias de los modernistas quizá sea a ver donde va el el aislamiento que llegó cuando le fue mal el aislamiento pero esto ya es después esto está tan mal a ver si puedo leerlo está todo roto digo todo desafado muy mal la encuadernación ahora sí ya puedo leer en paz el el PLM no fue un partido revolucionario realmente desarrollado ni la unión revolucionaria que aspiraba a llegar a ser en su fase superior tampoco tenía esto ya lo leí pero el PLM si tenía una ideología verdaderamente revolucionaria que le permitió ser una proto organización de organizadores revolucionarios es significativo que el PLM haya tenido una noción de la lucha de clases más clara de lo que sería común en las generaciones siguientes aunque tal vez su mayor error consistió en no haberse apoderado de los organismos de base sindicales y comunitarios de los chicanos organismos de base de los chicanos los cuales habrían sido punto de partida natural para el éxito de la organización de su estructuración y expansión que le habrían permitido además orientarse hacia los problemas de los grupos chicanos del suroeste de Estados Unidos el aislamiento a que llegó el PLM y su banca rota política no pueden atribuirse sumariamente como se hace a veces a causas autojustificantes como la opresión de sus enemigos o el exceso radicalismo de las metas pues aunque la realidad socioeconómica de la época podría presentar factores atenuantes no puede negarse que el PLM fue el principal responsable de su propio fracaso el impacto del PLM llevaba el sello de las ideas y prácticas de anarquismo que en esa época era la ideología más radical quizás sea el temor a la libertad la razón por la cual el anarquismo haya sido estigmatizado de irracionado pero con exactitud puede decirse que el anarquismo como idea en sus aspiraciones utópicas y en sus premisas morales y filosóficas es la más lógica de todas las ideologías la definición del anarquismo es tan unidiza como fascinante George Woodlock sobre esta línea y con generosidad ha dicho de esta ideología que se ocupa principalmente del hombre en sus relaciones con la sociedad su objetivo final es el cambio social su actitud presente es la de condenar a la sociedad aun cuando pueda partir de una visión individualista de la naturaleza del hombre su método de acción es siempre la rebelión social violenta o no aquí ya se habla del anarquismo y como lo también lo dejó en su momento lo dejó por la paz el Ricardo Flores Magón y esto a ver qué tan larga es esta carta desde la cárcel de Los Ángeles un trozo para que vean ustedes los desenhendos que tenía este hombre esta es extensa y nada más voy a ver esto es de 1908 tenía tres años de cuatro años de religado en Flores Magón a los Estados Unidos la carta dice esta carta la escribo hoy 13 de junio de 1908 queridos hermanos Frax y Enrique para comunicarles un asunto que a mi modo de ver es de capital importancia la idea que paso a mostrar a ustedes el excluce ya nuestro compañero librado quien está de acuerdo con ella vamos ser grandes ustedes saben también como yo que ninguna revolución logra hacer prevalecer después del triunfo esto es muy importante los que están contra las revoluciones y de alguna manera está hablando de los riesgos de la revolución este hombre ustedes saben también como yo que ninguna revolución logra hacer prevalecer después del triunfo y hacer prácticos los ideales que le inflamaron y esto sucede porque se confía que el nuevo gobierno hará lo que debió hacer el pueblo durante la revolución siempre ha sucedido lo mismo en todas partes se enarbola una bandera con reformas más o menos importantes se agrupan alrededor de ella a los humildes se lucha se derrama más o menos abundantemente la sangre y si triunfa la revolución se reúne un congreso con encargado de reducir a leyes las ideas que hicieron al pueblo tomar las armas y batirse fíjense ustedes se reúne un congreso encargado de reducir a leyes los ideales que hicieron al pueblo tomar las armas y batirse al congreso van individuos de toda clase de ideales avanzados unos retrógrados otros moderados los más aunque en la lucha y en la lucha de todos perdón y en la lucha de todas esas tendencias las aspiraciones de la revolución se marchitan se desvirtúan y después de largos meses cuando no después de largos años se vienen aprobando leyes que ni siquiera se adivinan en donde ni siquiera se adivinan los ideales por los cuales Dios su sangre y el desdichado pueblo pero supongamos que por un milagro se dictan leyes en las que brillen con toda su pureza los ideales de la revolución cosa que nunca se ha visto ciertamente porque muy pocos diputados tienen los mismos ideales que el pueblo que incluyó las armas supongamos que el milagro se realiza y que en el caso especial de nuestra lucha el congreso ordena el reparto de las tierras la jornada de ocho horas y el salario no menor a un peso a un peso diario podremos esperar que los terratenientes se cruzarán de brazos para dejar escapar lo que los hace poderosos y les permite vivir en la holganza los dueños de toda clase de empresas donde se emplean brazos los dueños de toda clase de empresas donde se emplean brazos no cerrarán sus negociaciones o al menos no disminuirán el número de obreros que emplean para obligar al gobierno a revocar la ley con la amenaza del hambre del pueblo fingiendo que les es materialmente imposible pagar más por menos horas de trabajo aquí está el famoso talón de Aquiles de la revolución primero se desvirtúa la serie de ideas que llevaron al pueblo a morir y a matar ya que se logró ahora un congreso de representantes Carmen Salinas y todos los demás y que quedará de los ideales de la revolución y finalmente si si de casualidad se se preservan esos ideales y a la hora de hacer los leyes se van a dejar los los Slim y los demás van a dejar que medren o que perdón que no medren sino que se hagan menos poderosos porque les quitan sus bienes o parte de sus bienes él mismo habla de las tremendas dificultades de hacer una revolución ahí sigue porque es muy extensa esta carta hablando de posibles resultados benéficos para el pueblo pero este hombre tuvo fracasos caídas desánimo no había la mano una carta corta en la que realmente duele sus quejas eso estoy muy enfermo y casi ciego y que haya muerto una filtrafa humana física física a los cuarenta y nueve años de edad yo creo que yo hice mi primera cumulina a los cuarenta años de un jovencito de esa edad entonces lo que hace la lucha lo que hace el estar ardiendo por dentro en cuestión de ideales murió casi ciego y lo curioso es que había en la prisión un compañero pero lo habían puesto del otro lado no había comunicación entre ellos pero se dijeron el cadáver tiene moretones y tiene rasgos como de una lucha como que se defendió así y quien lo cuidaba el celador cuidando entonces alguien un partidario de Ricardo Flores Pagón se fabricó al hechizo un arma un punzante y mató al celador y luego lo mataron ahí mismo entonces ese fue el último resultado de la sospecha de que no murió de un infarto como se dijo en la prisión sino muerte asistida porque antes aquí les comenté como le habían pedido al director de la prisión que ya lo dejara saldito ya estaba muy mal de salud casi ciego ya estaba mal que ya no iba a durar en la prisión casi casi nada unos meses y dijo el director si le quedan unos meses de vida son los que deben contribuir deben contribuir a redimito de la culpa que tuvo cuando se vivía revolucionario entonces el hombre hasta el último momento aquí se habla de tantos planes tantos ideales pero sobre todo de todo lo que incluyó el partido liberal los magonistas el propio Ricardo en el curso de una revolución que ya manejada por un vitivinicultor por un industrial se se fue por un se fue por otro camino y arrojando un millón de cadáveres ahora tiene tiene un salario mínimo que dificulta las negociaciones con Trump porque es mínimo porque como el salario de los chinos es imposible de entrar en la competencia con los socios los socios un salario de 16 dólares la hora para los armadores norteamericanos imagínense 160 como trescientos y tantos la hora es lo que el salario de los hombres cada seis meses estamos muy mal este es el resultado de la revolución de Madero y cada vez que estudio con más acuciosidad el maduanismo admiro más a estos hombres que no únicamente fueron utópicos sino que al propio tiempo toda su vida estuvo considerada a esto y como les digo tuvo fracasos y se lo olía muchas veces de su situación pero nunca nunca claudicó un individuo que claudica pues para mí ya no estando tan admirable que fue para que al final ya viejo pidiera un empleo a por fin en fin estos hombres nos nacieron dos Enrique y sobre todo Ricardo para ser benefactores beneméritos de este país y lo bueno para no ser ni siquiera conocidos como les digo porque en una universidad visual de lo conocido no se estudia a por el mambo bueno pues no se apretujen a la salida los que lograron asientos fueron afortunados y demás entonces dentro de ocho días seguimos con el pensamiento los ideales los proyectos y la acción de estos magonistas y todavía no cerramos el capítulo de ellos en Baja California ni tampoco de los 40 y hasta llegar a 50 grupos revolucionarios muchos de ellos armados muchos sin armas porque no pudieron proseguir que fueron precursores de la revolución mexicana esto me parece muy digno de que lo construyeron y mientras tanto si les parece nos vamos a cumplir gracias aplausos aplausos